Dos perros y cinco cachorros fueron rescatados por integrantes de la Asociación Civil Rescátame y Adóctame, en lo que significó la primera intervención en casos de maltrato bajo el Reglamento de Protección Animal para el municipio de Silao. Sus integrantes dieron a conocer que desde una comunidad rural se había reportado a una perrita hoschki con evidentes signos de violencia, pues lucía sumamente delgada pese a estar en periodo de lactancia. Tenía atada al cuello una correa que a su vez estaba sujeta a una cadena y amarrada para impedirle el desplazamiento. También se informó que su presunto dueño no permitía que personas le dieran de comer. Junto a sus cachorros, la mamá estaba a la intemperie, por lo que los rescatistas tomaron la decisión de acudir por ellos. Se los llevaron con la participación de los elementos de la Policía Municipal, al igual que al posible papá, un hoschki negro. Sin embargo, haberlo salvado de vivir entre sus heces no es suficiente para lograr su recuperación, por lo que se requiere de la colaboración económica ciudadana para cubrir los gastos de rehabilitación y de la pensión para el macho. Tras su publicación el 17 de junio de 2024 en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el reglamento fue aplicado por primera vez. Es de mencionar que Rescátame y Adóctame exigió la integración y publicación del reglamento, luego de darse a conocer los casos de violencia animal cometidos en diciembre de 2022 en el Centro de Control y Asistencia Animal del Gobierno silauense, por lo que exigen a las autoridades la aplicación. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.